152 de la mañana, 12 grados de temperatura. Hoy tenemos desayunos tecno. Estamos contigo, Lu. Gracias, Cuquita. Recibimos, como siempre, con mucho placer a Gustavo Dalino. ¿Cómo andas, Gus? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. ¿Qué se cuenta? Todo bien, bueno, con novedades. ¿Con novedades? Novedades interesantes, sin duda. Para mí, tema del año. ¿Sí? Sí, sí, sí. Opa, bueno, abajo, gráfico, tema del año. Bueno, hablemos de esto de implantes cerebrales en humanos. ¿De qué se trata? Porque uno lo lee o ya lo piensa y dice ciencia ficción. ¿De qué estamos hablando? Y, bueno, estamos hablando, como decía, de uno de los temas que, a nivel tecnológico, a nivel, obviamente, científico y en lo que tiene que ver con la medicina, va a marcar lo que es este 2023. Porque, bueno, ya se venía en los últimos años trabajando en este proyecto tan importante, también tan ambicioso, que es Neuralink, que, bueno, es un emprendimiento que comenzó en 2016, que está dentro de las empresas que está patrocinando Elon Musk. Eso, por supuesto, le trae mucha publicidad, le trae mucha atención. Y críticas, que ha tenido unas cuantas. Pero si vamos a los hechos reales, hoy la noticia es que la Agencia Federal de Estados Unidos, en cuanto a regulación de alimentos y de procedimientos médicos, medicamentos, etcétera, la FDA aprobó que esta empresa pueda comenzar a trabajar directamente en sus pruebas en humanos. Y ahora vamos a contar un poco qué es esto, cuáles son, obviamente, los riesgos o cuáles son las implicancias que tiene. Pero, básicamente, es un avance que no tiene precedentes. Es la primera vez en la historia que, bueno, se permite a una empresa desarrollar un implante inalámbrico que se va a insertar en los cerebros de los humanos, obviamente, que se anoten para ser parte de esta prueba. O sea, la gente se va a postular. Sí, va a haber un periodo, obviamente, de inscripciones o de posibles postulantes. Esto va a generar, probablemente, una demanda o un interés muy importante. ¿Qué decís? Yo creo que sí. ¿Mucha gente se va a animar? Yo creo que mucha gente sí, porque esto, vamos a contarles un poco hacia dónde va, ¿no? ¿De qué se trata? Que vos puedas tener dentro de tu cerebro un chip. Ese chip está compuesto, bueno, básicamente por dos partes principales, que es, por un lado, el receptor, que es la estructura que va a estar, de alguna manera, tomando la información y derivándola. Y, por otro lado, los receptores, los neuroreceptores, que son, básicamente, unos hilos muy pequeños de un décimo del tamaño de lo que es un cabello humano, que son los que se van a estar, de alguna manera, comunicando con las neuronas. Entonces, este tipo de dispositivo es disruptivo, es tecnología de punta, es algo que, obviamente, está en lo que es, hoy por hoy, a nivel de este tipo de estudios, la vanguardia máxima. Lo que va a permitir, básicamente, es que vos puedas, de alguna manera, tomar esa información, esa información neuronal, y transmitirla hacia una computadora. Y ahí, hay dos o tres usos más importantes, yo me voy a quedar con dos. Pero, claro, ¿cuál es el fin de todo esto? Bueno, hacia ahí, ¿no? Hacia esos dos usos. Que uno es, por ejemplo, que la computadora, digamos, pueda ser interlocutora de esa actividad cerebral y que vos puedas, por ejemplo, una persona que tiene una parálisis, que no se puede comunicar, poder comunicarse a través de la computadora. Ese es un tipo de uso que mucha gente está observando como algo muy importante. Y después, hay un paso que podríamos decir que incluso va más allá, que es directamente poder corregir, a través de la presencia de Neuralink, la actividad neuronal que está dañada, o sea, una enfermedad, una patología a nivel del sistema nervioso central, que lo que hace, justamente, es generar una parálisis o generar cualquier otro tipo de trastorno de cualquier parte del organismo. Y que, con la presencia de Neuralink, a través de la computadora, en este caso, actuando sobre el chip inalámbrico, vos puedas corregir una patología, o sea, que puedas, por ejemplo, corregir una ceguera, o que puedas hacer que una persona que no tenía movilidad se empiece a mover. O sea, empiezan a aparecer soluciones que, obviamente, por eso yo decía que el entusiasmo seguramente va a estar, porque para mucha gente puede ser un cambio muy importante. Visto así, puede ser, claro, el antes y después para una persona que esté afectada en su vida, o, no sé, se me ocurren millones de cosas que decís, parece una locura. Bueno, el Alzheimer, por ejemplo, que es otra enfermedad de la cual se está también estudiando mucho, o sea, hay como también muchas expectativas en que este tipo de tecnología pueda realmente aportar soluciones para este tipo de patologías, en las cuales todavía, si bien, obviamente, que Neuralink no es la única empresa, ni es el único emprendimiento que está dando soluciones, seguramente es la que, de alguna manera, está como dando pasos más acelerados. Probablemente, por esto que estábamos contando, de que Hilo Musk está detrás, que hay una inversión muy grande, que se han contratado a los científicos más importantes del mundo, también algunos han abandonado el proyecto. Digo, como siempre hablamos de estos temas, no es que uno se embandere y se transforme en fanático, sino que viéndolo de un punto de vista objetivo, se puede decir que hay avances importantes, se puede decir que esta aprobación de la FDA es un avance muy significativo y que va a permitir que pasemos de lo que fueron los experimentos en animales como cerdos o monos, que también fueron criticados, por supuesto, a directamente un uso en humanos. Y ustedes, para que se hagan una idea, porque uno dice, bueno, el implante, un chip que se te mete en la cabeza. Bueno, ¿cómo funciona esto? Básicamente, se hace una incisión en la cabeza, se abre, obviamente, la cabeza de la persona y se llega hasta la capa más superficial del cerebro. Ahí se hace el implante del chip, o sea que el chip está en comunicación directa y en contacto directo con lo que es, en este caso podríamos decir, la corteza cerebral. Y, de alguna manera, esos hilos que decíamos recién, esos electrodos, son los que se van a estar comunicando directamente con las neuronas y van a estar detectando esa actividad neuronal. Es una revolución en la medicina. Seguramente. Sí, sí, va a generar un cambio. Se estima que esto, si obviamente avanza y realmente estas pruebas son buenas y no hay ningún tipo de contratiempo o de efecto negativo, podríamos hablar que en un periodo de entre 5 y 10 años podría llegar a estar esto como una solución que una persona pueda contratar. Bueno, y yendo hacia ahí, ¿es muy costoso? Sí, sin duda. Esto está todavía en un periodo de pruebas. Obviamente que la empresa no cuenta o no están, digamos. ¿No hay una transparencia de números? No, bueno, a nivel público hay algunos números, pero uno no, es muy difícil estimar cuánto puede valer este tipo de aparato, de prototipo. Son dispositivos que, como decía, hasta estar en un periodo de prueba, los costos obviamente todavía no están llevados a lo comercial. Pero bueno, evidentemente que esto, si realmente empieza a ser un elemento que da soluciones, se van a generar después los modelos de negocio para que funcione. Una de las cosas que seguramente va a estar a prueba en este periodo, que era de las principales preocupaciones y por las cuales la FDA no le dio el ok, o sea que se demoró un poquito el proceso, tiene que ver con la temperatura del dispositivo. Esa es una de las cosas que seguramente, ya que es un dispositivo inalámbrico, que tiene su propia batería, que tiene su autonomía, eso generalmente está vinculado a temas de temperaturas que puede el dispositivo llegar a tomar. Ese es uno de los temas que se está monitoreando y de hecho en las redes sociales constantemente Neuralink está como publicando los avances que ha tenido y mostrando, obviamente con informes y con documentos que después se presentan a la FDA, que el dispositivo no se calienta, no tiene variaciones. ¿Por qué? Porque si hay algún tipo de variación en el dispositivo, eso puede afectar obviamente también a la persona, porque, repetimos, está conectado directamente al cerebro, es algo muy sensible. Y después obviamente también están todos los riesgos de este tipo de cirugía, si bien la cirugía es una cirugía muy sencilla, de menos de dos horas y se hace obviamente con robots, que son los que hacen obviamente toda la parte del implante por la precisión que se necesita, también hay humanos obviamente operando ese tipo de equipamiento, si bien eso todo parece muy sencillo, después también hay riesgos obviamente que conlleva el hecho de este tipo de intervenciones, que pueden ser infecciones o algún tipo de afectación de la zona, siendo, como decíamos, una zona tan sensible. Por lo tanto, lo que podemos decir hoy es que es un avance significativo, que esto se va a empezar a hablar mucho y que Neuralink ha logrado cumplir en tiempo y forma un poco su cronograma. Decíamos que en 2019 había empezado con esas primeras pruebas importantes y había empezado a hacer esas demostraciones importantes en animales y había planteado Elon Musk que a partir del segundo semestre de 2023 iba a poder hacer un humanos y lo logró. Y la importancia de la aprobación de la EFEA. Exacto, que eso es lo que habilita, totalmente, porque es el ente que te habilita, la organización que te habilita a vos a realmente poder llevarlo a humanos dentro de los estándares y con todas las, obviamente, previsiones de seguridad y medidas, había así por haber, con lo cual esto ya podemos decir que pasa de ser lo que mucha gente decía, que bueno, esto es un poco también para vender, un poco, ¿no? Cuentos y... Espejitos de colores. Exacto. Pasa de tener espejitos de colores y ser un hecho. Un hecho y va a ser, obviamente, un lugar de experimentación y un lugar, sobre todo, de desarrollo a nivel científico que seguramente nos va a dar para hablar. ¿Y la comunidad científica médica, por decirlo de algún modo, lo ve con buenos ojos esto? Bueno, yo, como decía al principio, todo lo que tiene que ver con Elon Musk o con empresas de este estilo... Porque él, de por sí, ya genera, no sé si polémica, duda... Sí. Hay un apoyo muy importante de un sector y también hay sectores que han rechazado y hay gente que ha participado de otras etapas de la empresa que se ha ido. Pero eso creo que pasa en todos los emprendimientos. Tampoco es que sea algo exclusivo de este caso de Neuralink, sino que me parece que también es normal que cuando se desarrolla este tipo de cosas haya ciertas dudas o también haya ciertos límites que algunos profesionales... Es muy disruptivo, ¿no? Es algo realmente... Totalmente disruptivo. Y yo creo que ahí también los científicos, algunos están más dispuestos a avanzar y estar más cerca de esos límites y otros que, de repente, siendo más conservadores, han abandonado el proyecto o lo han criticado. Que también es importante porque que haya crítica o que haya una mirada, sobre todo, de control sobre lo que está pasando con este proyecto también es muy importante para que tanto la comunidad científica como para también la sociedad civil se sienta protegida ante este tipo de avances. Y que después van a determinar también otros horizontes más allá porque se habla de que, bueno, si este sistema permite monitorear y entender al cerebro, si esto después se mezcla con la inteligencia artificial, bueno, empezamos a hablar de humanoides y otras cosas que hoy no vamos a ahondar porque ya sería demasiado, pero que sin duda también abren como otros capítulos donde ahí sí hay bastantes interrogantes. Otros desafíos y más interrogantes. Pero me quedo con esto de que puede ser una luz para muchas personas que están pasando mal. Sí, para mucha gente esto puede ser un cambio muy importante y una solución que dentro de algunos años, no tanto, yo decía 5 o 10 años, pueda realmente cambiarles la vida. La tecnología bien aplicada, ¿no? Tal cual. Cuando hablamos de los buenos y malos ejemplos. Gustavo, como siempre un placer, muchísimas gracias. Un placer es mío, nos vemos. Súper interesante. Muchas gracias y buena semana. Igualmente.